¡Opa! 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 ¡Ouna tonta n Youtube! ¡Ola tonta Sha Niyo! ¡Ola tonta Sha Liyo! ¡Ana, son, son! ¡Ana, son, son! ¡Gracias! 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 So mga kaupa, so nagpapalaro ngayon si Onelayka dito sa lugar nila. Tignan nyo mga kaupa, maraming napakaraming bata ngayon dito. ¡Gracias! ¡Gracias! cooperative partners Aments Living in a Associated by Pouceptive Por inglés, por tagalog, fresco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 mga kaupa yung candle games ni Onilayka bawat candle meron siyang prize na iba tiba yun yung prize nila so lahat sila lahat sila mga kapaglaro madami sila ok ready ready get set go yan yung pinakaduloy balitan mo kanila kaya baga naliputan niya naliputan niya kinukay ka tayo laki balaman 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 next next atopakitang atopakitang aywanan kayo aywanan kayo aywanan kayo aywanan kayo ok ok ready aywanan kayo aywanan kayo aywanan kayo aywanan kayo ¡Gracias! 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 ¡When león a éloj! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Esha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.